qué pasó mi querido changuito patrón así es señor patrón hombre ahora estoy sintiéndome como entre los dioses es la etiqueta roja que no es cualquier etiqueta etiqueta no o sea no no piensen que es este así se llama la botella si es este tiene etiquetas rojas que son de otro nivel más arriba de la mina sírvete quiero brindar contigo estar el día de hoy yo también me parece perfecto y un saludo a su bartender que está atrás de nosotros así es aquí dice que se quedará quieto por cualquier cosa que se nos ofrezca me gustó me gustó la idea es un buen muchachón me entendió bien la última vez no quería servir unos tragos porque viene el jefe y empieza a pedir que este que un juguito de mora que un juguito de piña que una leche y luego estamos grabando y aquí dice es que estoy tomando sin se dieran cuando realmente lo que toma leche lala pero perdón, salud patrón ahí está me la sauzorbusier así es mi querido dragón estamos una vez más aquí en la taberna de Giebel con changazo y que oye de veras por qué te piensan Doc ah bueno ya les de cuenta o iniciamos ahorita de entrada porque hay muchas cosas que hablar y en esta taberna es edición especial día de muertos no? así es me da chance de probar su botana patrón ah claro de mi permiso y que se escuche menos no se ve mucho que acá solamente el patrón hace eso claro tiene que ser una experiencia diferente a la que estás acostumbrado no pues si yo sé que cuando vengo con ustedes otros otros niveles pero bueno vamos a hablar en esta taberna gamer hemos empezado pero primero presenta yo soy el dragón y está conmigo en esta taberna gamer changuito y aquí muchachones y muchachones iniciamos ¡Muchachones! ¿Qué tal mi querido? patrón 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 yo estaba yo escuchando, estaba yo calando no, ¿qué pasó? no, no estamos aquí en este conmemorativo lugar salud, salud, salud ¿qué pasó patrón? me ibas a comentar de por qué te dice Doc ¿por qué me dicen Doc? es una gran historia pero todo comenzó en aquella época en la que los dos canales empezamos a hacer un especial de fútbol cuando fue el mundial, ¿cuándo fue el año pasado? ¿el año pasado? ¿julio? 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 no, sí fue el año pasado y empezamos a hacer, antes de que empezara el mundial hicimos un especial de FIFA y de PES acá fue FIFA en su canal fue PES y ya sabe que quedamos de acuerdo que los mejores comentarios que hemos escuchado de fútbol de aquí de México pues son este Martinoli y en Luis García así es también está de acuerdo conmigo, aunque hay gente que dice que no, que son unos habladores que no sé qué me cae mal Martinoli a mí no, ¿no? no, yo me siento, de hecho es como muy reflejo ¿en serio? híjole, bueno, está bien salud, salud, salud para que no digan que no comamos, hasta me vi un tarro claro, quiero personalizar todo ya para la próxima van a ser copas copas, solfasión, martineras también, ¿por qué no? martinis así es, así es y bueno, pues estábamos en esa parte de antes de que se me vaya el patín y antes de que se me vaya el patín ajá, decías que estaba Luis García, el Martinoli y habíamos platicado de que eran los que nos callan bien, entonces les dije, vamos, quiero que hagamos, yo fue mi idea, que hagamos ese tipo de videos, pero narrados como si fuéramos, este, ¿decesual? ajá, como, o sea, jugando, y que tú fueras Martinoli y yo, Luis García, cuando yo esté jugando, tú eres el principal, la voz principal que me ha repartido, y cuando tú estés jugando, yo soy la voz principal, entonces, pero el güey se la clavo, o sea, se supone que aquí yo era, este, Luis García, y él allá era Luis García porque le dicen al doctor a ver, a ver, a ver, tú crees Luis García yo aquí era Luis García porque yo era el que estaba jugando y era Martinoli, aquí y él allá era Luis García porque era el que estaba jugando y yo Martinoli porque yo era el que iba a narrar más ajá entonces, este, el güey se le fue el patín y en todos los lugares ya me empezó a decir, este, doctor, doctor y yo le dije, güey, pero es que quedamos con tu canal él era tú eras el doctor o sea, no, ya, tú eres el doctor y ya, qué tal, ¿no? y este y alguien igual preguntó que, ¿por qué doctor? porque me estaba diciendo doctor, doctor, y en todos lados era el doctor yo, ¿no? ajá y pasó porque una vez, ¿te acuerdas? hace un año cuando llegaban los chats en vivo, cuando estamos jugando el cop y toda esa madre, llegaban los morros que preguntando por cómo le dieron amor y todo, les dábamos ahí, este los tips, y ese eres el doctor corazón de hecho hay un un podcast de la taberna del gaming que hablamos sobre eso, ¿no? bueno, de la trágica comedia, ¿no? eso fue otro de la trágica comedia, ajá, ok y bueno, este, bueno, de esa parte del como soy yo ahí, como, dándoles tips él también se enganchó pues ya me dicen, este, el doctor me empezó a decir el doctor corazón que ya de de ahí es el doctor ajá pero no es porque tenga doctorado ni yo soy un simple siervo del señor del señor changuito ah, ya, ya, corazón, sí, porque cuando yo escucho los posts veo que te dice doctor ajá y sí, y creo que otra que me acuerdo yo te te había preguntado y te comenté que si era por el del doctor ese que le dicen el del matrimonio y Luis García creo que me habías dicho que no pero sí voy a hacer eso ajá ajá bueno pero principalmente fue por lo del doctor corazón doctor corazón es algo porque no me hace problema está buena la botana claro, claro la mejor botana esa fue la neguita y bueno, ya que estamos aquí ¿de qué va a ser el tema? vamos a hablar de un de un hocicón que dijo que iba a venir ¿ah, sí? ajá con su amigo ¿ah, sí? y no vino no es amigo creo que anda con él también bueno, bueno, su pareja que iba a crear su pareja y no vino no, no ¿qué? ¿digo nombres? no, no quiero ¿digo nombres clave? sí, yo creo que bueno, se llama Efraín supongamos que se me ocurra así Efraín un hombre, no sé nórdico y su amigo se llama vamos a decirle Tavo ¿Tavo? ajá porque es este creo que estamos y aquí en México se dice Tavo ¿tavo? ajá no, 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 no no, 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 no nada más ¿qué iban a venir? que iban a venir y dijeron ay, ahí me tienes aquí preparando todo el centro en la manera no hubo ni ni pachanga ni nada es una pichora lo pronto es que son por ellos o sea, no tú no dijiste es buena vida y ellos dijeron vamos a ello a mí me dijeron pero bueno así es pero no vamos a hablar del tema que nos incumbe en esta fecha conmemorativa así es así es estamos a pues aquí en México es día de muertos día de muertos así es en general Halloween ya saben ya pasó el Halloween ¿no? fue el jueves fue el jueves este sí ah bueno sí fue el jueves este ayer fue los santos inocentes ¿les llaman? y hoy es sábado no, los santos inocentes es otra cosa no ¿por los pieles difuntos? sí, santos difuntos ah perdón estamos inocentes ese es el 28 de diciembre bueno aquí en México en México y en Estados Unidos es coxing no bueno es antes pero bueno bueno perdón los santos los pieles difuntos ajá y todos los santos hoy sábados 2 todos los santos ok así es entonces aquí se celebra precisamente hoy es la fecha más fuerte de muertos así es estamos en este barcucho perdón perdón no no para que vean como los hago enojar o sea vean como los hago enojar no, no, no ¿qué pasó patrón? patrón patrón ok no, no, no retírate retírate son de los que se tienen un chingo de barro en Arabia Saudita que se compran tienen niños de medias tierras medio mundo ya ah sí mosquetis ay ¿a poco no sabía? es que entre nosotros nos decimos diferentes así es ahora resulta siempre el rico humillando al pobre parece otra papita bueno cuéntanos yo estaba enojado porque dijiste en este barcucho me trae aquí pinche colonia este polanco en este pinche barcucho ah sí, es cierto en este pinche barcucho y usted se va a tomar a Italia en el World Trade Center en el Sheraton a esos lugares que sigue aquí no hay a nivel pero ¿por qué no me lleva al Sheraton? yo sé que ya lo compró ya es dueño del Sheraton y de los te voy a decir por qué te juntas con cierta persona o sea depende con quién me vea es mi trato ajá qué mal amigo es usted patrón no, pero como ahorita estamos te pregunto que algún día te voy a llevar está bien ah bueno decías que bueno ya que dijiste barcucho ajá estamos reunidos aquí porque como bien lo dijiste hace un rato ajá estamos conmemorando el día pues el mes de los muertos ajá el mes del terror ajá entonces quisiera preguntarte ¿tú alguna vez has sentido miedo por algún juego? ¿te ha dado mucho miedo por algún juego? varios ¿varios? sí bueno es así la neta habla de los que te dieron miedo y los que te siguen dando miedo a lo mejor no ya después de que los juego es que te voy a decir es que no lo mismo dar miedo que te espanten no sé cómo ciertas escenas sí porque no es lo mismo que como que se ponen y les van a jugarlo a los típicos usos que te dan que es a cualquiera de tu si sabes que te salen como el susto ajá el factor sorpresa la verdad es que lo voy a decir honestamente me dan miedo a ese tipo de juegos que son este factor sorpresa pero el que si me estresaba mucho el que si me daba miedo por el estrés y de hecho lo volví a sentir fue Orosin Nivel 2 con el Mr. X pero con el que si lo sufría mucho pero disfrutaba era con Nemesis en el 3 en el 3 porque era el que te seguía y te tenías que dar a la fuga y te seguía y te seguía y te seguía entonces ya cuando dices ah ya me libré de repente escuchabas un rinito y aparecía el güey con su típica frase de y más cuando tenías poca sangre con misión es cuando te pones ah si 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 no no bueno es que independientemente de eso ya ve o sea ya ve que soy un chingón para los videojuegos aquí digo cabrón que nunca nunca quería gastar balas o sea ya la linda en los principios de este título yo nunca fui de los que lo enfrentó para nada ah ok es que era opcional eso y este ya cuando lo acabé por primera vez y que te daban las herramientas con misiones infinitas y todas esas malas con balas infinitas este fue cuando dije ahora si te la parto cabrón y tiro por viaje pero pues ya pierdes ese factor miedo ese factor de estrés del título es cuando no tienes balas o tienes balas limitadas y te daba la opción de o lo enfrentas o te escapas si claro entonces siempre escogía yo la de escapar si de por si tenía balas bueno es como cuando tú dices pierde ese chiste bueno el chiste cuando tú conseguiste la arma que infinita las balas infinitas es como por ejemplo el Resident 4 cuando ves que ahí no tienes que rescatar a la esta Ashley se llama la chica esta bueno ya después cuando lo terminas hay una opción de que tú le puedes poner una armadura como de no a la chica a una armadura como medieval y se hace pesada entonces no le pueden ayudar balazos es más los aldeanos no la cargan porque no la aguantan si no está muy pesada igual le disparan la atacan y no le pasa nada entonces como que ya pierde el chiste digamos si porque lo que te preocupaba del juego era de que se la llevaron así es o la lastimaron porque la pueden matar entonces no tú la dejas ahí parada y se queda como tonta o te vas siguiendo ah porque ves que si la puedes dejar la dejas en un punto y pues no le hace nada en lo que tú te vas a explorar estás limpiando la zona exacto en lo que eliminas a los enemigos y tú pues pierdes ese factor yo te voy a hablar de bueno de chico pues fue como tú ya mencionaste esa es a mí también la gran émesis se me daba bastante más que miedo me frustraba bueno ¿por qué? porque lo mismo como tú dices salía en émesis ¿pero frustrar? bueno me ¿cómo es la palabra? me ponía nervios me estresaba me estresaba mucho también que me saliera me saliera y yo no tuviera ni suficiente munición ni suficiente y que luego ya te quedabas a medias ¿no? para matar así es pero un juego que si la verdad cuando yo lo publié si me daba un poquito de de miedo fue el primer Silent Hill la verdad esa escena la primera escena donde según te despiertas en el pueblo y te sale tu hija y la estás como que ah porque la primera escena si no recorres es que tú ves a tu hija y empieza a correr y tú la empiezas a seguir y te mete como una especie de callejón y te salen unos granitos y te empiezan así como que atacar y tú no mamá esa escena hasta creo que la soñé salud 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 me ha pasado la soñé yo estaba como igual según no sé no persiguiendo a mi hija pero según yo estaba persiguiendo algo y que según me encerraban en un callejón y me salieron esos tichos en la noche esa la verdad si a mi otro juego que me causó estrés este Oscure si Oscure yo no jugué pero he hablado de él y no porque es un juego ya me había tenido tiempo que salió el juego pero como son chavos de prepa y este no son zombies son como el tipo que este estilo que jugamos hay como se llama este alón de dar que salen como monstruos en Oscuro igual pero pues obviamente alón de dar es un güey que maneja armas ¿no? el carbon es un güey como el NSKN de güeyes que ya tienen es como tiene experiencia experiencia en armas ¿no? pero en Oscuro no son puros chavos de prepa entonces o sea obviamente si usas armas pero tus armas principales son bats palos para golpear entonces llega un momento en que también se te acaban o sea no es infinito esas armas se rompen se rompen ajá entonces aparte si este te estresa porque hay unos pinches soperotes que los o sea los tienes que matar sí o sí o sea ahí no hay de que te das a la fuga como con MS eso ahí si lo tienes que darle control entonces esa parte también este pega bien en el estrés ¿no? de decir ah no más ya está cuando vas más de la mitad del juego ya tienes que andar un chingo de armas y hasta una láser te pregunto ¿qué es una pinche arma láser en una escuela? pero es que cuando lo termina hasta el final te vas a hacer no manches ¿sí? no una prepa en una prepa por eso te digo o sea ¿y en qué plataforma lo jugaste? yo lo jugué la primera vez que lo jugué fue en la primera Xbox si no mal recuerdo ¿en el primer? en el primer Xbox si no mal recuerdo ya después jugué el 2 ese ya lo jugué en PC y este también estaba bueno pero pues ya ahora otra otra historia otros personajes principales y ya nomás salió uno de la primera y ya todos los más salen diferentes yo había escuchado hablar de ese juego pero nunca lo jugué porque no se me hacía como terrorífico pero dices que estuvo mejor te digo o sea si te metes en el juego no, no es terrorífico no era de espantos ni de cosas no es que te eres ya sabes el factor de sorpresa pero más que nada era esa parte de que no tenías armas para atacar no tenías armas pistolas yo te quiero hablar de un juego que ya te había hablado de él pero bueno no en un especial así en un show que la verdad no me daba tanto miedo o sea no me daba miedo pero se me hacía muy interesante porque tenía elementos que yo no lo sabía esto en otro juego ya te lo había explicado que se llama Eternal Darkness para alguien que este juego jugaba contigo o sea con el jugador haz de cuenta que tú el personaje o sea la trama principal tú tenías tres barras era la de magia o sea es magia la de salud y una que decía cordura ok obviamente cuando tú peleabas con un monstruo este ese monstruo te robaba como que no sé cómo explicártelo te robaba tu aura algo así y es cuando se bajaba tu cordura cuando ya se vaciaba el niño que empezaba a alucinar y obviamente tú veías sus alucinaciones haz de cuenta tú entrabas en una habitación y de repente si iba a caer unos pedacitos en el muñeco y tú decías bueno que pero y de repente se iba como un flashazo y no como que estaba alucinando o sea que era así como el día de space que me recomendaste que por momentos el güey se alucinaba exacto o sea de cuenta llegaba y o sea pero tú lo veías el juego jugaba al nivel de cuentas contigo porque entraba esa puerta y se iba destripando el muñeco y dices bueno que pero y no como que pasaba un flashazo y ya estaba bien el muñeco otra que tú estabas jugando y este según se apagaba la tele o sea se ponía en negro entonces ¿qué pedo? y no se volvió a prender y estaba jugando era eso que se bajaba el volumen este que de repente se quedara el muñeco así entonces cuando tú lo estabas moviendo y se quedaba parado y te volteaba a ver según y te empezaba a decir así un buen negocio y se subía y salía su carota en la pantalla bueno como si fuera como si tú lo estuvieras viendo en una cámara ponía en quien sabe qué tanto te decía esa era otra una ocasión que sí me puso en los pelos de a punta es de que yo estaba guardando mis amarras después de terminar era como escena terminaba una escena y yo le puse guardar juego pero de repente decía borrar juego ok según que te lo voy a borrar a todo tu avance y te decían que pedo es que pedo que idiota estoy y empezaba yo un maldito y de repente la verdad es que eso se me hizo bastante bastante interesante este juego la verdad es que lo recomiendo mucho algo fuera de lo normal algo fuera de lo normal la verdad es que estaba bastante chido lo recomiendo la verdad es que sí yo estoy teniendo de recordar otro y es que la verdad sí soy muy nervioso para los juegos de terror es bueno recordarlo pero la verdad es que el del aulas también sí me está como por sí sí la verdad es que más el 2 el 1 como quiera que sea lo iba sobrellevando no lo llevaba o sea te hizo más terrorífico el 2 que el 1 o sea es más sangriento el 1 y creo que tiene mejor es que vaya lo voy a decir así no tiene nada que ver el 1 con el 2 o sea si tú piensas es otra historia o sea puedes jugar el 2 sin haber jugado el 1 sin problema alguno es como jugar Resident Evil 7 o sea no tiene nada que ver con los anteriores o por ejemplo jugar Resident Evil 5 no tiene nada que ver con el 4 ni con el código de Verónica solamente ciertas sesiones ciertas historias o prólogos que tienen ahí el 2 absolutamente nada que ver simplemente que es porque acuérdense que en el 1 te mueres o sea no ah en el low last ajá en el low last spoiler para los ustedes no han jugado güey ya no tiene años ya no tiene años ya no tiene años este en el 1 te mueres acabas el juego pero te mueres este no te digo como pero te mueres está chido como te mueres y en el 2 es otro igual otro reportero no es el mismo no un pueblito entonces en el 2 está buscando a su a su pareja este güey o su vieja no sé quién y es por eso que sucede esa situación pero eso es de una mansión igual o no en el primero era como en un manicomio en el primero era un manicomio en el primero era un manicomio en el 2 ya es en un poquito ya es como una secta de un güey religiosa y sale como una vieja como la llorona ya esta vieja es la más perra a pesar de que el jefe final se pone loco esta vieja si se pone perra es la que más me causó miedo porque te empiezas a persiguir haz de cuenta que es como un némesis te empiezas a persiguir en varias partes y luego segurito que es desesperante porque esta así como que llorando como gente de lamentos y llorando si te causa conflicto que lo mismo sucede pareciera que es la misma vieja que sale con un juego que todo el mundo conoce que se llama Devil Within ah Devil Within otro juego bastante interesante también no me cojo tanto miedo no es de miedo pero se ve todo bizarro la ambientación pero eso nada más como es fantasía pero ahí si manejas además porque es un güey de su policía exactamente pues no te causa tanto conflicto pedos a mí no es de que me causara miedo pero me gustó la ambientación más que nada como Shinji Mikami te quiere mostrar cómo hablan los juegos porque eso tiene un toque como un diseño y un toque de la vieja escuela sí definitivamente es otro tipo de juego el manejo del juego deja mucho todo ese app a mí me gustó por ese tipo la variedad de escenarios el estilo de juego déjame decirte que el control y como se llama y algunas mecánicas es una porquería sí 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 la verdad es que no tiene sus detallitos pero el 2 quisieron mejorarlo quisieron mejorarlo pero seguimos con las mismas fallas es técnicamente pues mira a mí yo lo vi que sí mejoraron en cierta parte de las gráficas a lo mejor más pulidas mejorando un poco el control pero un poco no se me hizo tan terrorífico no nada de terrorífico de hecho en el 1 hay un wey que se llama hay como se llama este wey el que sale una cabeza que es como de caja fuerte que es como la cabeza de pirámide de Silent Hill pero es una caja fuerte una caja fuerte exactamente y ese wey este en el primero pues te causaba miedo no es que comentarlo pero en el 2 en si en el 2 te sale como 20 veces y a las 20 veces lo matas ya le quitaste el punch del 1 aunque me lo hubiera sacado una vez una sola vez y me hubiera costado trabajo matarlo como el 1 y aparte yo no lo jugué pero lo llegué a ver algo que también no me gustó mucho bueno es que ya era como un poco más de un campo abierto un poquito más de si tú ya decidías por un tipo y si también te hacía pesado porque tenías que hacer otros puntos y ya buscar un equipo porque ibas buscando un equipo como tipo SWAT porque hay que recordar que todo va está dentro de la como un tipo como se llama esa madre el de este Assassin's Creed como un tipo que Morbius como se llama este ya ves que Assassin's Creed no sé si has jugado un título de SOS el primero ya ves que se mete en una maquina no sé el juego no es la vida real te metes en un sueño es como una maquina que hace que que estés como una Matrix como una Matrix como una Matrix para que me digan como una Matrix que te vas en un mundo imaginario y igual aquí entonces te vas en un mundo imaginario ya en el 2 entonces ya no es como alguno que me dices que perro y en el 2 ya no we de hecho así empieza el juego van por este wey por este castellanos dicen Sebastián Castellanos y dicen vente wey que hay un pedo wey pero este wey está triste porque murió su esposa y su hija y el wey no va a terminar no sé qué ese creemos es que sabemos que tú que está dentro de la historia y tu mujer y yo voy a a ver vamos a ver entonces ya lo veo al final wey ya sabes unas pinches tinas de baño wey y ahí lo inyectan ya sabes como una pinche tipo máquina tipo Matrix sí sí los meñacran como la Matrix y ya se mete el wey a fantasear ahí entonces aparte como que siento también que le gusta le quita mucha este porque es fantasía no ya dices bueno es bastante determinado que todo lo que suceda va a estar fuera de la si está en toda su mente no está pasando en la vida real no está pasando en la vida real ajá entonces eso fue lo como que el uno le pegó más porque él llega o sea supo que ve un pedo llega a un lugar y ve un desmadre y de repente todos desaparecen y le empiezan a atacar y no mata a nadie y dices qué pedo no también te saca de pedo a ti esa onda luego los los disques zombies en dos ya se pone chido ya como en formel vas avanzando bueno ya pero en el dos no y eso por eso digo no es un juego de terror en sí en sí no a diferencia de Resident Evil 7 que también sí me explico ¿ah sí? a ver cuéntame algunos detalles pues tan simple nada más el este pues nada más la de la vieja wey vas por tu vieja al principio y te ataca porque la vas llevando o sea la vieja está como que triste sí este como que va triste como que va así cansada como que va asustada y de repente este voltea con su pinche cara mal y te corta la mano ajá por una con una sierra si no mal recuerdo una hacha y se pone bien loca entonces te espanta wey porque llega un momento en que abres una puerta y te sale así ¡ay! no man no man qué pedo y varias escenas así son del juego lo que no me gustó para ser un Resident Evil es de que el mero mero es un fantasma entonces así como que qué pedo estamos hablando de virus de zombies de zombies es un fantasma pero en general está bueno en cuestión de terror fíjate que ahorita quiero hablar de un juego no lo he jugado pero vi algunos gameplays se ve que es nuevo apenas salió creo que en septiembre o en julio o no en agosto o septiembre no sé muy bien que se llama The Beast The Beast Inside algo así como la bestia dentro o la bestia interior bueno la historia más o menos vi que es una pareja que va a ver una pausa si esta es la bestia interior el que ofrecerá el gay Inside si no pero eso no es interiores en todo ok una pregunta existencial del que ok es una pareja ahora te me enseñas te ves algo por ahí te me lo enseñas es una pareja que va como ya sabes la típica de que va creo que en unas vacaciones a una casa en el bosque bueno si es que tienen un bosque y está un lago se llegan a mudar pero empiezan como que están viendo como empezar a desempacar y arreglar la casa y todo eso entonces el chavo bueno si el muchacho que está ahí empieza a revisar la casa de repente se encuentra es un juego en tercera en primera persona así como Origin 7 Aulas este ese chavo en el cobertizo como se dice si en el cobertizo se encuentra un baúl y se encuentra un libro y ese libro empieza es narra las historias como de su tratada o su visa que se sitúa en el año 1800 y lo empieza a leer y cuando lo empieza a leer tú juegas lo que está digamos leyendo no sé cómo explicarlo se hace cuenta como que empieza a recordar el pasado no es recordar sino lo visualiza lo visualiza de lo que está leyendo y tú lo juegas pero no manches se hace cuenta pues obviamente en esos en esos en esos tiempos de electricidad todos con velas como candelabra como si este y como puedes decir el primer epílogo la o si la primer es que no se dice misión la primera parte digamos porque se lo que se dividen partes este no manches o sea no sale como tal monstruos pero unas pinches secuencias fíjate que yo que yo soy medio payaso en los ojos de terror si me hizo saltar en algunas escenas si si no más bien cabrón o sea hace cuenta si cuando está está explorando la mansión entonces como que empiezan a pegar las puertas ya sabes típico que están abriendo y abres y hace cuenta ves a lo lejos un cabrón se te queda bien y te señala un lugar así como que ah no subes al segundo piso y en la ventana te asomas y afuera ya sabes en un pozo y está un cabrón así pero si bien cabrón y te empieza a señalar así pero no o sea si ves la cara del güey ese o nada más se ve como a lo lejos se ve un cabrón nada más pero la ciudad nada más no se ve de la cara entonces tú tienes que ir o sea es como las pistas es como desertivo va regresas y te señala como una especie de como se le llamaran como si fuera el garage donde guardas tus herramientas la covacha no está dentro de la casa no está por fuera pero es un cuarto aparte donde guardan herramientas herramientas una covacha encuentras la llave y ese cuando ya tienes que y o sea él mismo piensa según esta llave es la que abre el ático tienes que regresar de nuevo en la casa pero no la ambientación el sonido se ve que alguien ya está adentro y vas asomándote y tú como jugador ves que está un cabrón así adentro ajá y se va y dices no man se entras y el típico que volteas y está un cabrón así con su carota no la verdad yo recomiendo ese juego me gustaría que tú algún día porque yo creo que es para PC creo que nada más es para PC o para PC o para PC déjalo checo bien ah recién ya no es tan viejo no no salió salió este año ah o sea es nuevo es nuevo las gráficas están bastante bastante bien suena interesante suena muy interesante la verdad es que si si gustas ver después un primer un gameplay y después jugar no pero está está súper 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 me gustó yo creo que ahí se la lleva con Outlast si yo creo que me atrevo o no sé bueno yo como no terminé bien el Outlast pero por lo que jugué si le dan si se dan quien vive la verdad yo lo recomiendo la verdad el wey que juega así le da unos pinches gritotes o sea y a mi también yo no me estaba brincando no pues si The Beast Inside habría que buscarlo con calma es uno de los juegos que porque si es para Play 4 este va a estar cabrón eh creo que no no es para PC también hay para PC no es para PC no es para PC porque no 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 ubico ni en el juego pero este pues suena atractivo como es que se llama ve déjalo buscamos como la la bestia The Beast como es que veas The Beast in ahí está Inside Exacto The Beast Inside PC así es exactamente la bestia adentro más de ver esa pinche imagen y la verga no este estábamos hablando de Tiny Toons precisamente también este y otro juego no no güey salió para el PC Xbox One y Playstation 4 o sea es multiplataforma la verdad es que no sé que después vieras un gameplay o sea de la primera misión no lo sé no lo sé suena muy aterrador si la verdad está bastante bastante escalofriente la verdad es que si me sacaron sus totes y en esta época de terror la verdad es que lo recomiendo si para todos para todos aquellos que quieren un juego verdadero es The Best o Beast The Beast como bestia The Beast es separado bueno Inside no no está güey no porque mira aquí está escrito The Beast Inside pero ya salió el año pasado porque dice 2018 creo que el demo puedes jugar un demo y este ya me lo regalaron ya jugando el demo ya me lo regalaron no no el demo salió el año pasado un demo pero ya el juego ya salió un día fraco este de octubre del 2019 o sea apenas apenas la verdad es que en cada uno de por eso no está aproximadamente el 17 de octubre de 2019 ah no pero el creo que disponible un demo un demo pues con razón no está con razón no está entonces va a ser un gran juego la verdad es que pinta pinta para no es que no es que más que nada la inventación no necesariamente tienen que verse un pinche bueno por lo menos la parte que yo vi no se ve todavía así combate pero no miren es mi sobre así ay cabrón la verdad es que refados los chavos que hicieron este es una recomendación de chandito yo por eso mejor no no juego esos títulos porque luego me dan pesadillas ya el último juego que provee de terror pues no sé que otro no sé dijiste no sé que yo me pregunté de qué dije pues dije eso ya no hablo luego ya te afectó eh voy a tomar de la pinche botella oye yo bien chingüen perdón 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 este estaba pensando un juego de terror pero no creo que probé todos los que te mencioné porque no soy tan la verdad te voy a ser honestos me dan miedo me llega un momento que mejor prefiero este es que mira no a mí lo que me desespera no sé si bien o está mal son esas escenas este de espantos es que sí la verdad es que no es lo mismo que tú ves un monstruo pero ya lo estás viendo y será todo feo a que de repente de repente le salga el madrazo y ni siquiera o sea aunque no es un monstruo nada más de la escena de asusto y lo peor de todo les voy a contar mi experiencia me estaba jugando este no sé si de ahí partió todo el pedo no sé si fue Resident y este y por ejemplo el título que me dejó usted este ¿no se llama? ¿cuál? ¿un juego de Aerospace? ¿de Aerospace? el problema es que yo no lo juego o sea si ustedes lo juegan con el audio de la TV a toda madre y te espantan pero es pues güey oh pero es que se jugó le subes o le bajas pero mi gran pinche defecto güey es que me pongo mis headset ah pues es que ese es el chiste los pinches audífonos en las orejeras me los pongo me los pongo y puta madre y como como está volumen y de repente es el pinche grito el portazo y todo o los pasos y te quedas así puta verga col o sea y ahí no hay no hay no hay otra porque eso como que te sumerge más al juego que estás jugando con el audio de la tele ¿no? igual si tienes un no sé un home center ¿no? un home theater otro stereo que es donde yo lo jugué y yo es el putazote pues si es que de hecho es recomendable ese juego de hecho se ganó un premio de hecho en el 2 ganó un premio Best Inside Best Inside no The Air Space ganó un premio de mejor sonido a poco de atención chica porque tenía la ambientación toda la música bueno no es música es como sonido ambiental estuvo muy muy bien de repente se ganó un premio y por eso dije que tú no podrás ya sea que bueno tú dijiste tus audífonos o un contítero no o sea llego partes en que si dije no mames ya pinche chonito me querías hacer sufrir no te pases de cabrón pues es que yo por eso pagas la otra botella claro ya sabes que si yo en mi haber de juego de terror ya sabes que yo soy fan de ese de ese género pues yo te puedo hablar hasta de un juego que se llama Fatal Frame no sé si has escuchado hablar ajá ese juego es de de una cazambró es muy japonés es como que tiene una estela muy japonés aparte de su juego japonés se tuve como una aldea en una casa ajá el prólogo empieza de que va un chavo bueno si un chavo va a investigar este es fotógrafo el asesinato bueno asesinato que hubo en esta casa pasa en cuenta entra estás jugando pero hay una ya cuando vas a terminar el prólogo como que le pasa algo creo que algo lo golpea entonces ya pasa eso y hay otra escena donde bueno ya pasaron muchos años es una chava que creo que es bueno va a investigar ¿por qué desapareció? ¿por qué desapareció? ¿por qué desapareció? ¿por qué desapareció? va a investigar ella también y eso es una fantasmas ahí no utilizas armas ni nada es nada más como que las fotografías no encuentras pero una cámara que tiene como especie de y como que absorbe su energía de los fantasmas es como los ataques bueno combates con ellos ok también tiene sí tiene como unas escenas no es tan terrorífico como el que acabo de mencionar porque ahí si ves hay seis combates pero las escenas en el bosque en las aldeas así se ve bien bien feo creo que también recorregado yo te puedo hablar que ese también fue uno que se llamaba virus que se fue en un en un barco donde creo que acá hay algo que es como es como una especie de no sé como dentro de aparato extraterrestre yo sé que todo los tripulantes se conviertan como una especie de maús los hombres he jugado ese cual más hoy en día he jugado los Silent Hill yo jugué perdón que te interrumpa yo jugué Alien Isolation que en un momento lo dijeron que era una porquería no el de Colonia Marine el Isolation creo que ya estuvo no después o sea es que ya venía con el antecedente de Colonia una porquería y de Isolation no sé que también cuando salió recién que salió yo escucho muchas películas y dije pues no voy a probar pues júdenlo no es tan culero como el Colonia Marine pero júdenlo y ya lo jugué me venté si tú quieres media hora de juego y dije no así es una porquería pensé que ibas a decir no la neta también me gustaba bueno no no me latió porque tienes un radar porque eres como eres un güey de la nave que sabes típico de alguien estás en la nave y tienes un radar donde le salió estás criticando al alien y si te mueves pues el alien te detectas y haces mucho de ruedas entonces llegué al momento y dije a ver me voy a ir despacito y ibas paso a paso y luego iba a días y yo me quedé yo sé que en algún momento me iba a aprender con él y hubo escenas así como que tipo quinto elemento que se pierde la gravedad y que todo flota y me quedé no mames pincho de juego no mames de mierda y me quedé de que horas putas madres sale el puto alguien y llegó un momento que dije ahora sí que me salga y cuando me sale me sale la pinche la arañita no el que incuba a los álbums te atrapan y te agarra un puto cuerpo para jugarse yo fue cuando dije no ya a la verga pincho coche me dejé ya no y ya después pero ya tenía ratos yo había venido recién cuando salió el juego y resulta que ahorita dicen que es un buen juego de terror así de no mames o sea que pedo yo había escuchado que que no está tan chido pero no está tan terrible como cole and mark no 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 así es así yo a ver nada más escuché eso pero es que así pasa a lo mejor bueno a mí me pasó al revés con otro juego que se llamaba nightmare no lo conozco muy mal criatura se lo no sé si lo puse el 1 me acuerdo que me daba miedo la ambientación y todo eso como que ay wey lo juego y si me daba así terror ese y el 2 después ya con el tiempo lo volví a jugar a los años después dije ay me daba con la carapa ¿sí? que se llama me pasó lo mismo con Shenmue pero pero es un error ¿no? no bueno digo de que dijiste que un juego que probaste y que lo dijiste en un momento está chido por ejemplo Shenmue en su momento lo lavamos si yo cuando lo volví dije ay wey el mundo está vivo y ya cuando lo volví a jugar apenas lo hice como un gameplay lo hice en línea me quedé así de mmm no mejor no lo vuelvo a jugar no lo vuelvo a jugar ya pasó eso vámonos de aquí porque ya me está dando miedo no, no es cierto ¿te está dando miedo? no ¿te está dando miedo? me está dando miedo que llegue ¿qué fue? ¿gaze? no es que se wey si es wey hay gente ¿cómo ayudarlo? me voy a hablar pues dale pues ya saben este pues vámonos si ya vámonos estuvo conmigo Changuito yo soy Draco y esto fue el fantástico mundo de la taberna del gamer espero les guste este nuevo formato porque ya nos habían reclamado que dónde está ay que pinche chismosa ahí está el ba si está andaba tragando la mano en la pantalla andale andale pues yo me despido se despide yo soy Changuito nos vemos a la próxima y esto es la taberna del gamer bye bye bye